El mejor mes de enero de la historia del turismo en la República Dominicana. En nuestro país ingresaron 674.737 extranjeros para ser el mejor mes de enero de la historia del turismo en nuestro país. Un hecho sin precedentes. Si nos evaluamos en la tabla de los hoteles 5 estrellas, tenemos 4.4 estrellas, estamos muy bien. 91% dijo que sí.